Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Tras expulsar la embajadora de la Unión Europea y anular la decisión poco después, Nicolás Maduro definió su accionar como lo más inteligente. El dictador venezolano dijo también que el fuerte cruce diplomático favorece que el mundo escuche la verdad de su país. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Muchísimas gracias. El dictador venezolano Nicolás Maduro habló sobre cancelar la orden de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, ambas decisiones tomadas con pocas horas de diferencia. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además lo que se corresponde con lo que buscamos. Que el mundo escuche la verdad en Venezuela, que la Unión Europea entre en otro entendimiento y que haya una rectificación profunda, histórica, sobre el papel que la Unión Europea ha jugado con Venezuela, afirmó Maduro en un acto de ascenso de militares. Este mismo jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban que el país sudamericano había decidido dejar sin efecto la decisión de expulsar a la embajadora Isabel Pedrosa. La expulsión la anunció Maduro el pasado lunes y debía llevarse a cabo en un máximo de 72 horas que se cumplían este jueves, como respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra 11 funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en el país. La embajadora había aplazado su salida hasta el sábado, ya que no había vuelos regulares programados debido a la pandemia de COVID-19. Diálogo directo Caracas-Bruselas. Para tomar la decisión de suspender la expulsión, Maduro explicó que el canciller Jorge Arriaza le informó el martes que había sostenido una conversación con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que calificó como tensa y dura. En ella, según explicó el mandatario Arriaza, hizo un reclamo sólido sobre la ilegalidad y la injusticia de esas sanciones pretendidas, que por el momento se mantienen. Surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático de la Unión Europea y el gobierno venezolano, elevar el nivel del diálogo, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Borrell y Arriaza, a la vez que se hizo la propuesta de suspender la expulsión, detalló Maduro. Un nuevo entendimiento con la Unión Europea. Tras analizar la situación, el gobernante, según sus propias palabras, aceptó la propuesta con el fin de darle una oportunidad al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea. Por eso, adoptó la medida que detalló e incluye proceder a una nueva etapa de diálogo directo entre Venezuela y la Unión Europea. Finalmente, Maduro pidió todo el apoyo de la opinión pública venezolana para esta decisión en el frente diplomático, que tiene como fin la defensa de la verdad, la defensa de los intereses de Venezuela en el mundo. Poco antes y cuestionado acerca de la conversación en una entrevista telefónica con el canal multiestatal Telesur, Arriaza explicó que abordaron las sanciones de la Unión Europea, si bien consideró que los mecanismos de toma de decisiones del bloque comunitario son muy complejos, por lo que el jefe de la diplomacia europea no impone por voluntad propia decisión alguna. Pero Venezuela espera que haya algún tipo de gesto que acompañe al que hemos hecho y que permita mejorar la relación, apostilló el ministro venezolano, quien recordó que hay una comunidad europea muy importante que reside en su país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones, si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.